Sumidos en el dolor y recordando cada uno de los momentos vividos junto a su allegado, se encontraban la mañana de hoy desde las instalaciones de medicina legal, los familiares de Neiber David Tobar Osorio, el joven que el día de ayer, cuando al parecer salió a recoger cervezas con muchas personas más, en medio de un accidente de tránsito, terminó electrocutado por un cable de alta tensión. Yo estaba en mi casa cuando yo me llama un familiar diciéndome que Neiber estaba muerto, y yo me vine enseguida y llegué al puesto de salud donde lo tenía, porque cuando yo llegué al sitio de los hechos ya no estaba, tenía en el puesto de salud de San Puez y pregunté y alguien, un amigo de él me dijo de que en el momento que él salía a ver lo que estaba pasando, el cable de la luz le cayó encima y pues no me pude percatar que sí que tenía todo el abdomen quemado cuando lo quemó el cable y la mamá pedía auxilio pero o sea nadie podía auxiliar en el momento porque te saben de que eso es un caso, o sea prácticamente eso es mortal, vicio atrás de ella peor, en caso dado que ella lo hubiera auxiliado. Su tío, una de las personas que accedió a contar cómo era Neiber David, aceptó el error que cometieron muchas personas, incluyendo su familiar, de salir a recoger las bebidas embriagantes, olvidando hasta los heridos que había dejado el accidente. A pesar de eso, expresa que su allegado estuvo en el lugar equivocado. Para mí, de igual forma, ya no se puede remiar nada, de igual forma, es una imprudencia de ambos y yo pienso que él no tuvo tampoco la culpa porque a ver en vista que todo el que estaba pasando en el momento estaba recogiendo, pues ignorantemente, uno es un ser humano, se equivoca. Neiber David era natural del corregimiento de Achioten, en el municipio de San Puez y se dedicaba a ser comisionista de muebles. Trenoticias para estar bien informado.